¿Qué estoy haciendo, papá? Ya queda muerto, también. ¡Ya, ya! ¡Mira, está solo! No, sino que ya cobró. ¿Está fumando? ¿Ya está? ¿Cobró? Ya cobró el broche. ¡Ah! ¿Qué no te está chingando? ¿No? Ya, pero ya nos vamos a terminar. Ya, ya está el brazo. Ya, falta 10 minutos. Ahí te lo vamos. ¿A gusta sola? Sí. Dale unta. ¡Bien! Ya, se fue la pelota. Se fue el balón. Ahí ya no se fue. Se fue la pelota. Toma, toma. ¡Rápido! ¿Cómo se creen? Toma, chiquita. ¿Vas a caer la pelota ahí? ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue el lánzalo! Y ahí, mira, ahí. No hay nadie, mira. Imaginas que hay un amarillito acá y venga solito. Se lo lleva, mira. ¡Ana, sube, sube! ¡Cala, bien! ¡Toma! ¡ 배! ¡Oye... ¡No es rata! ¡Oye! ¡No es rata! ¡Ata! ¡No es rata! ¡Ay, no es rata! Los dos de ahí, del costado. ¡Ya! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Allá! ¡Patea! Se escapó. Seguimos. Seguimos. Abre. ¡Alexis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!